Amigos del Extra Base, un gusto para nosotros estar con Carlos Esteves, ahora con Los Angelinos de Los Ángeles y All Star por primera vez. Carlos apenas salió la nómina inicial, la primera gran sorpresa y la primera gran pregunta es ¿por qué Carlos Esteves no está ahí? Pasaron unos días, salió tu nombre y ahora estás aquí. ¿Cómo fueron esos días? Tú sabes, al principio sí me moleté, pero no me moleté de una manera que eso no sirve, sino que bueno, estaba un poquito decepcionado, pero no lo puedo bajar a mi trabajo, al final del día mi trabajo es ganar con Los Ángeles y tú sabes, no hacer un juego de estrellas. Y bueno, luego de eso procedí a comprar un vuelo para irme para mi casa. Me llegó la noticia como un día y medio antes, bueno, durante la práctica y gracias a Dios se dio. ¿Y nunca te había estado tan feliz de cancelar un vuelo? Oh claro, así mismo, nunca había estado tan feliz de cancelar un vuelo, así mismo. Carlos, después de varios años con el equipo de los Rockies que te dio la oportunidad de llegar a las grandes ligas ahora con Los Angelinos, un equipo que está metido en la pelea, sabemos que una que trabaja, que han sido sensible, pero que están ahí y en gran parte por el apoyo, la actuación que has tenido, ¿qué puedes decir de este equipo de Los Angelinos y sobre todo de tu actuación? Mira, tremenda química de equipo, muy buenos jugadores, tenemos tal vez los dos mejores del mundo ahora mismo. Bueno, tú sabes, Ronald se está pegando por ahí, pero mientras tanto son esos dos. Pero no, una cosa, tú sabes, increíble, la química de equipo, buenos peloteros y el coaching staff, la manera que me recibió, tú sabes, me dieron la confianza. Y me siento bien feliz de que aparte de que me dieron la confianza y la oportunidad, la he aprovechado. Mencionaste a los dos animales, a Shohei, Mike, Shohei está aquí, atrás de nosotros. ¿Cómo jugar con Shohei y verlo? Porque tú sabes lo difícil que es prepararse para pichar, pero que encima lo embrague a las dos. ¿Cómo es eso? No se ve fácil entonces. Una cosa increíble, picha y batea de manera élite. Y yo creo que del 1 al 10 de abridor en la grande liga tiene que estar por ahí, y de bateador ni se diga. Es una cosa increíble, pero no, el tipo tiene una preparación, una disciplina que es de otro mundo. Es, verdaderamente yo a veces estaba pensando si era un android o una cosa, o sea, un robot, pero no, una cosa increíble, increíble. Y como compañero de equipo, ¿qué se puede decir de él? Porque sabemos lo que hace en el terreno, pero muy poco se sabe cómo es Shohei aquí en el crujado. No, es súper divertido, relaja mucho, se ve una cuanta palabrita en español. Precisamente, ¿qué se pueden decir por aquí? Bueno, si tú supieras que sí, que se sabe una cuanta que sí se puede. Pero no, tú sabes, siempre relajado y vive, tú sabes, interactuando con nosotros. Cuando tiene tiempo, porque tú sabes que eso es difícil, de aquí para allá, de allá para acá, con todo lo que... Tiene que ser las dos. Sí, exacto. Pero no, es tremendo tipo, y Maitraud dice, diga, también, un tipo súper dispuesto a lo que, si te puede ayudar, a lo que sea. Y eso es una cosa que dice mucho, de dos súper estrellas, sí. 12 dominicanos en este juego, cuando se sumó tu nombre, se seguían sumando y sumando y sumando. Cuéntanos de eso, de esa representación quisqueyana que hay aquí. Muy buena, increíble. Tú sabes, dominicana con 12 peloteros para el juego de estrellas. Y no solamente dominicana, tenemos alrededor del mundo, vi que éramos como 32. Y creo que es el conteo máximo para un juego de estrellas. Y tú sabes, me alegra mucho, viendo que el juego está llegando a diferentes lugares del mundo y se está reconociendo más. Y por último, te quería preguntar, por el caso de un ex compañero tuyo en específico, que está al otro lado, que vive riéndose y saboteando a todo el mundo. Sí, sí, sí. Elías Díaz. Mi hermano, mi hermano. Ver que Elías también está en su primer juego de estrellas. Increíble. Cuando vi que hizo el juego de estrellas, lo felicité y le escribí, le dije, mira, yo sé que yo soy de la americana, pero yo tal vez, tú sabes, puede ser que puse un chin por ti, pero no por más nadie en la nacional. Puede enfrentarlo, quizás. Puede ser, sí, sí, puede ser. Y no, tú sabes, bien, qué bueno, porque ha trabajado bien fuerte y se lo ha ganado. Y está aquí con su familia, lo vi, se habló con ellos, habló un buen rato. Hasta comimos juntos allá mismo en el hotel y tú sabes, tú sabes cómo es él. Súper relajado. Esta mañana lo vi, me vio con la ropa y tú sabes cómo es el relajo de nuevo. Pero no, no, me siento bien alegre que está aquí también.